1 1 y ahi van los atras siguientes se andan correteando a ver trato de enfocar al máximo ok lo dejen atras ok van van todos van a presentar el tema volvíes servió oh oh invisible city oh oh invisible city build the fever push you past the stars glide glide and glide between the clouds turn to concrete for concrete advice slowly retreat further into her arms oh oh invisible city oh oh invisible city walk on o 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